En esta oportunidad vamos a hacer 5 manualidades muy fáciles de hacer con distintos materiales. Para hacer esta manualidad vamos a utilizar, yo tengo aquí mortero que es cemento con arena ya mezclado. Pero si ustedes no tienen esto, simplemente mezclan el cemento con la arena. Y una vez que tenemos la cantidad que necesitamos, claro yo voy a necesitar menos que esto, pero como voy a hacer varias cosas, por eso lo estoy haciendo de una vez para no manchar mucho. Entonces luego le vamos a poner agua. Y mezclamos. Y cuando ya tenemos esta consistencia, que no está ni muy líquida ni muy pura, es el momento de empezar a trabajar. Ahora tengo aquí esto que es de carne, también una maceta pequeña en donde vino una mata. Y tengo aquí también dos trozos de alambre que son bastante gruesos. Entonces lo que yo voy a hacer es envolver estos alambres de esta manera. Ya que tengo los alambres envueltos, lo que yo voy a hacer es doblar aquí. Ven, voy a doblar así y luego doblo de esta manera mi alambre. Y entonces se lo voy a introducir por aquí. Voy a hacer un hueco. Y voy a introducir por aquí. Eso. Ahora le voy a poner un poquito de papel de fila aquí para que no se salga la mezcla. Y le voy a poner de esta mezcla a todo esto. Y luego lo que he hecho es ponerle papel de fila por debajo. A esto lo he rellenado con cemento, con algo que pese. Y lo he tapado con una bolsa de plástico. Y lo voy a introducir de esta manera. Aquí. Que quede pegado. En el centro. Le pueden poner un poco más de cemento. Yo no quiero que tenga mucho cemento porque luego si no va a tener mucho peso. Y no quiero que tenga mucho peso. Pero esto tiene que estar bien asegurado. Así es que le estoy poniendo un poquito más. Ahora pondremos esto en un lugar tranquilo y vamos a esperar a que seque. Bien, esto yo ya lo he sacado del plástico en que estaba. Y ahora lo que yo voy a hacer es darle una pintura en spray a todo esto. Bien, StripTubers, aquí tenemos ya nuestro macetero finalizado. Este es un macetero que puedes utilizar tanto para el interior como para el exterior. Tanto para plantas naturales como artificiales. Y ustedes han visto que se hace muy fácil. Y con materiales reciclados. Y bueno, te invito a que hagas este trabajo. Bien, para esta manualidad vamos a utilizar lata de refresco, de bebida energética, de la que ustedes quieran. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a empezar primero por la parte más fácil. Esta línea que ustedes, no sé si se aprecia, acerque bastante la cámara para que ustedes lo vean. Esta línea que está aquí nos será de guía tanto para lo que vamos a marcar arriba como abajo. Como les dije, esta será nuestra guía. Con un rotulador permanente trabajaremos. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es una línea aquí arriba. Yo voy a coger mi metro de costurera. Ven, y voy a marcar en 10 centímetros y medio. Todo depende del ancho de tu cesta. Entonces, yo aquí, aquí vienen siendo 10 centímetros y medio en esta línea. Voy a aprovechar justo esta línea que ustedes ven aquí arriba para no tener que marcar tanto. Y lo que yo voy a hacer es marcar una línea ahí. Entonces, me voy a guiar. Ven que aquí esto dio casi encima de esta línea. Pues marcaré hasta aquí. Y marcaré también por aquí. Ya a partir de aquí tendremos que marcar los 10 centímetros y medio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es marcar tira de 2 centímetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a marcarlo desde arriba hacia abajo. Entonces, yo voy a aprovechar aquí 2 centímetros en esta línea y marco hacia abajo. Voy marcando 2 centímetros. Entonces, la misma línea que me sirvió de guía, abajo, arriba, perdón, pues me servirá abajo. Entonces, ¿cómo yo voy a marcar esa línea? Pues aquí. Me voy a auxiliar del metro de costurera otra vez. Y voy a marcar 2 centímetros. Lo voy a marcar así, utilizando el metro como guía, pero sosteniéndolo, aunque no llegue hasta el fondo. Porque es más fácil para marcarlo todo. Entonces, voy a marcar 2 centímetros siempre. Y ahora el último paso de marcar esto será, utilizando nuestro metro de costurera como regla, vamos a llegar hasta estos 2 centímetros que hemos marcado anteriormente. Trazamos una línea. Pero esta línea la vamos a trazar hasta el fondo. Y para el siguiente paso yo voy a utilizar un cúter y una tijera. Entonces, lo que yo voy a hacer es que con el cúter voy a abrir un orificio y luego voy a cortar con la tijera. Ahora, antes de continuar, vamos a tratar de quitar todos los bordes levantados que ustedes ven así, porque no queremos hacernos daño. Y estos bordes suelen ser muy dañinos porque cortan muchísimo. Para evitar esto, vamos a utilizar una lija de disco y vamos a lijar un poco hacia afuera, de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera para quitarle un poco los bordes. Y así estos bordes ahora ya no es que no nos vayan a hacer daño, tienen su filo, pero menos. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es cortar toda esta línea y utilizar la tijera. Ahora, con mucho cuidado para no hacernos daño, vamos a abrir esto de esta manera. También, si quieren, ustedes pueden pasarle la lija por estos bordes, aunque es un poquito más de trabajo, pero estos bordes cortan mucho. Entonces, es mejor pasarle un poco la lija para que no nos vayamos a hacer daño. Una vez que ya hemos cortado todas nuestras tiras, quería decirle que tenemos que cortar para esto un número par de tiras. Entonces, lo que vamos a hacer es tejer. Para esto, yo voy a utilizar este hilo que va muy bien con este tono que está aquí, por si se ve algo. Es un hilo decorativo, pero de ganchillo, de crochet. Y entonces, lo que yo voy a hacer es tejer con el tejido de la cuerda. Entonces, el tejido de la cuerda consiste en... El tejido indiana, perdón. Con el tejido indiana. Este tejido consiste en tejer una... Uno por dentro, una tira por dentro y otra por fuera. De esta manera, como ustedes ven que yo estoy haciéndolo. Y tenemos que... Podemos utilizar otro material que no sea este hilo, pero teniendo el cuidado de saber que el material que estamos utilizando es un material muy suave, muy sensible. Entonces, resbala. Depende del material que utilicemos, nos va a dar equidificultad. Yo mi cesta la voy a dejar así, de este tamaño. Entonces, lo que yo voy a hacer, podríamos cortar aquí y dejarla así, pero yo tengo miedo a que esto se deshaga, porque este hilo es muy sensible y como ves, está muy abultado. Yo quiero que mi cesta se conserve. Así es que lo que voy a hacer es doblar aquí de manera tal que tape un poco este tejido y luego le voy a dar otra vuelta aquí. Que se va a ver esto, pero tampoco queda feo, porque esto está bonito. Esta es la parte de dentro que tiene un tono plateado y simplemente le voy a hacer esto a todas y cada una de ellas. Ahora, lo que yo voy a hacer es una cadena de ganchillo. Entonces, voy a hacer con cuatro puntos para lo que sepan tejer. Lo que pasa es que tienen que saber si no te puedes inventar cualquier cuerda para hacer esto, porque entonces si me pongo a enseñar cómo se teje, aquí el tutorial saldría muy largo. Ustedes pueden observar, yo esto lo iba a hacer primero haciendo cuatro puntos, pero después decidí que no, porque es más fácil hacer esto, así si una persona no sabe tejer, aunque sepa hacer cadenas, está bien. Entonces, lo que yo voy a hacer, he tejido una cuerda que sea el doble de largo que yo quiero, para que, para introducir esta cuerda por uno de estos, el que quede al frente, y luego lo voy a medir que queden iguales y voy a introducir luego el otro por el otro lado y ya esta va a ser, pues, va a ser el agarradero de esta canasta. Para decorar esto y que no se vea con ese solo color, como ustedes ven, estos dos tonos hacen muy bonito contraste, entonces, lo que yo voy a hacer es decorar esta cuerda con esta tira, con este color fucsia tan bonito, y simplemente lo que voy a hacer es enredar esta tira en esta cuerda. Bien, StripTubers, ya hemos terminado nuestra cestita hecha con una lata de refresco de metal. Como ustedes han visto, se hace muy fácil y es una bonita opción para algún cumpleaños, para poner dulce, para poner cualquier recuerdo, así es que te invito a hacerlo y a compartir este video. Para este trabajo yo voy a utilizar estos dos restos de base plástico y bueno, me sobraron cada uno de un trabajo que hice, entonces, a este que está aquí le voy a pasar la plancha para endurecerla, para este no, porque se tienden a poner pequeño y la idea de que esto cierre. Entonces, simplemente vamos a pasarle la plancha a este otro de esta forma. Estas dos piezas, si tú quieres, las puedes pintar así, o si quieres le puedes poner una cartapesta así como esta, pero yo prefiero siempre lijar para que absorba bien o la cartapesta o la pintura. Ahora yo le voy a dar una capa de cartapesta, esto con este papel fino, también puede ser con servilleta, pero le voy a poner primero pegamento puro a todo esto. Luego, arrugando el papel, voy a cubrir todo el envase y lo voy a empapar con engrudo casero mezclado con pegamento. Y estas piezas yo las voy a pintar de lengua. Ya que esto se ha secado, yo tengo aquí un tono que es un verde aguamarina y yo lo que voy a hacer es darle pinceles secos de este tono a toda mi pieza. Ya ustedes saben, retiramos el exceso, pero yo voy a pintar y voy a tratar de tapar mucho negro porque yo quiero que se note mucho este tono. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar este pincel seco con blanco y lo que yo voy a hacer es empezar aclarando un poco. Voy a mezclar con blanco, pero voy a empezar a partir de aquí. Voy a ir dando pinceles secos y voy a ir aclarando según vaya subiendo. Lo mismo voy a hacer con la tapa. Después de dar los pinceles secos lo que yo voy a hacer es decorar esto. Entonces lo voy a decorar con estas flores que hice con este molde. Bueno, y lo que voy a hacer es pegarla con pegamento. Y bueno, y también la hice con porcelana fría teñida de blanco, de un blanco roto. Bien, teniendo esto así, yo lo que voy a hacer es decorar esto. Esta otra parte de aquí con otras flores así de esta de plástico. Esta decoración. Y lo voy a pegar con la pistola de silicona. Así es que le voy a poner una gotita de silicona y voy a ir pegando toda la decoración. Ahora para darle un toquecito elegante a esto con esta pegatina, simplemente le pongo esta pegatina aquí y ya ven lo diferente que se ve solo con esa pegatina. Ya tenemos nuestro trabajo terminado. Simplemente le vamos a dar una capa de barniz acrílico para protegerlo. Strict Toers, hemos finalizado ya nuestro reciclaje de base plástico, un guardacosa. Puedes guardar lápiz, puedes hacer un regalo, puedes guardar objeto. Has visto que he guardado yo perfume, más cosas. Así es que te invito a que hagas este trabajo y que te suscribas al canal. Para este trabajo lo primero que vamos a hacer es pintar nuestro envase. Yo estoy utilizando una pintura Sharpence casera, pero si ustedes pueden comprarla pues mejor. Entonces vamos a darle una o dos capas de esta pintura a nuestro envase. Después que se le ha secado la pintura a mi frasco, lo que yo voy a hacer es ponerle estas flores. Se las voy a poner intercaladas. Estas son flores de porcelana fría. Y para poner estas flores yo voy a utilizar pegamento porque estas flores ya están secas. Pero como tampoco se van a quedar aquí estática en esta parte de aquí al estar seca, también le voy a poner un poquito de porcelana fría como base. Esta es esta tira que he teñido de morado también. Y simplemente lo que yo voy a hacer es colocar de esta manera esta tira de porcelana y la voy a ir pegando porque aquí encima voy a pegar las flores. Después, encima voy a poner pegamento y voy a pegar las flores de forma intercalada. Ya que he puesto todas las flores, yo tengo aquí estas hojas que hice con este molde y la porcelana fría está bastante... bueno, está fresca. Y además, pues la hice con un verde así pastel para que no quede feo, no desentone en este tono. Entonces, lo que yo voy a hacer es pegar estas hojas en este frasco. Bueno, la voy a pegar medio torcida y la voy a pegar con pegamento. StripTubers, ya hemos finalizado la decoración de este tarro que como has visto es súper sencilla de hacer. Te invito a hacer este trabajo. también te invito a que comentes en la parte de abajo cuál de las manualidades te ha gustado más. Bien, mis queridos StripTubers, el envase que vamos a utilizar de huevo es este. Este que le ponen encima algunos cartones de huevo como por ejemplo este que tiene una docena de huevo. Entonces, vamos a aprovechar que es bastante grande para hacer este reciclaje del día de hoy. Entonces, yo tengo aquí escayola, también puede ser yeso y una vez que tengo mi escayola la cantidad depende del tamaño de tu envase del que tú vayas a utilizar. Yo nunca mido esto yo voy echando agua y trato de que no me quede muy suave porque la escayola tarda mucho en secar. Entonces, simplemente le agrego agua y voy a ir batiendo hasta que no tenga nada de grumos. Cuando yo ya tengo todo bien integrado así y que no tenga grumos lo que yo voy a hacer es vaciar esto y esto lo vamos a dejar en un sitio plano donde ya no lo vayamos a mover más. Y una vez que esto se ha endurecido simplemente lo que voy a hacer es sacarlo. Como ustedes pueden observar esto ya se ha secado y lo que yo voy a hacer es darle una capa de esta pintura que yo estoy inventando de Shark Pencs naranja y simplemente le voy a poner solo una capa. Bien, yo a esto le voy a poner esta cuerda pero para que los colores peguen un poco más lo que voy a hacer es poner esta pátina que me sobró de otro trabajo la voy a poner así rapidito y rapidito la voy a retirar para que no se quede muy profunda. Después que he retirado mi pátina lo que yo voy a hacer es que la cuerda que he decorado previamente voy a introducirla de esta manera yo tengo dos una que es más larga y otra que es más corta bueno son del mismo tamaño curiosamente pero yo le había cortado una más larga y otra más corta entonces lo que yo voy a hacer es poner esta aquí arriba y la de arriba va a quedar un poco más holgada porque tendrá para colgar en la pared entonces le vamos a hacer un nudo vamos a atar esto bien uno o varios nudos de esta manera ahora lo que vamos a hacer es decorar esto un poco yo le voy a poner aquí en este lado en la parte que se va a ver estas imitaciones de diamante tanto en este lado como aquí y también le voy a poner una mariposita de estas así he pegado la mariposa con cinta de doble cara y ahora lo que vamos a hacer es plantear nuestro collage de foto y en este hilito que yo le puse decorativo lo que yo voy a hacer es pegar la foto de esta manera así mismo lo voy a hacer en este lado voy a coger así esta pincita que bueno que va mucho con este color y lo que voy a hacer es pegarlo así de esta manera luego es plantear también el collage a tu manera aquí yo voy a poner esta hoja son hojas de revista estas porque no tenía foto pequeñas así entonces simplemente lo que voy a hacer es que con las pincitas la voy a colocar si son fotos pequeñas tú puedes poner todas las que tú quieras la que te quepan y bueno simplemente la vamos a colocar de esta manera y ya simplemente es enganchar donde nosotros queremos ya finalizando nuestros trabajos este es el último este objeto que como ustedes han visto es muy original lo puedes utilizar como collage lo puedes utilizar también como para decorar tu pared así solo se ve bonito también o también para poner flores o para lo que a ti se te ocurra bueno yo quiero agradecer a todos ustedes que hayan llegado hasta el final quiero enviar a todos ustedes también un beso así grandote un abrazo con apretón y nos vemos en el próximo tutorial bye bye